Amigos, bienvenidos a este nuevo video, donde el día de hoy hablaremos de Guadalajar, una opción para ecoturismo. Te ofrece paisajes naturales dignos de ser admirados y recorridos. Hoy te comparto el recorrido que haré por la Barranca de Huentitán, un sitio ecológico deportivo decretado Área Natural Protegida desde 1997. Posee una gran riqueza de flora y fauna endémica de la región. Haremos una visita al Puente de Arcediano, inaugurado en el año de 1895, patrimonio arquitectónico. Fue el primer puente colgante de México y de América Latina. El puente original fue destruido en el año 2005 y reconstruido 700 metros aguas abajo. Tuvo un costo aproximado de 20 millones de pesos. No te olvides de dejar tu like, suscríbanse al canal y déjanos sus comentarios sobre qué les parece el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Ya nada más Buenas tardes Estuvo bueno